Muchas gracias, señor Oliver. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Minagre. Gracias, presidente. Buenos días, señor Trigueros. Agradecer su presencia de nuevo aquí y agradecer las explicaciones que nos ha dado en relación a la petición de comparecencia que hacía el Grupo Parlamentario Podemos sobre la situación actual de la línea 7B, situación que usted ha definido como de normalidad y que, bueno, pues esperemos que, desde nuestro grupo, esperemos que se mantenga así. Valoramos el conjunto de las actuaciones que han llevado a cabo las diferentes administraciones, las administraciones, en este caso, de la Comunidad de Madrid, para subsanar las graves deficiencias y los problemas que han ido apareciendo. Valoramos, además, la celeridad y el empeño que nos consta que se ha producido. Actuaciones para solucionar estos problemas que también nos congratulamos que se extiendan a los vecinos y vecinas afectados a través de los problemas que han tenido en sus viviendas. Decía anteriormente el portavoz de Podemos, más de 300 viviendas y, bueno, nos congratulamos que, finalmente, parece que el Gobierno regional les ha tenido en cuenta a la hora de dotar, con una cantidad de dinero, 1,7 millones, parece, para solucionar, esperemos que, definitiva y totalmente, estos problemas. Pero, claro, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? El grupo parlamentario socialista, como he dicho, valoramos lo que se ha hecho, pero, ¿por qué se ha tenido que hacer? Bueno, usted ha hablado de una mala ejecución y, de hecho, ha hablado de un expediente abierto por vicios ocultos, que sí que le agradecería que nos explicara, nos profundizara un poco más en relación a esa cuestión. Pero esta obra nace en el 2004, finaliza en el 2007, y creo que es un claro ejemplo de lo que fue, en su momento, la política de anteriores gobiernos, sí, anteriores gobiernos, no la actual, pero todos del mismo color político del Partido Popular, políticas en cuanto a inversiones en infraestructuras que se caracterizaban, no tanto por el rigor, ni si por el electoralismo, políticas que tenían más que ver con criterios de eficacia y eficiencia electoral, y no por criterios económicos, técnicos y de beneficio a los usuarios y usuarias. Otro ejemplo lo tenemos en el metro ligero de Guadilla. Y sobre esas políticas de entonces, de los gobiernos, del Partido Popular, el mismo partido que sigue gobernando en esta comunidad, pues sí que en algún momento algo se tendrá que hablar y algo se tendrá que determinar. En la anterior compadecencia que tuvo usted aquí, la pregunta de mi compañero, el señor Biondi, ya mi compañero hablaba de responsabilidades políticas y responsabilidades morales a los afectados, a los vecinos y vecinas afectados, como consecuencia de una mala ejecución, una mala proyección, de las obras que se tenían que haber llevado a cabo. Y eso, independientemente de que ahora se estén poniendo todas las medidas para solucionar los problemas que se han ocasionado, sigue siendo perfectamente válido. En algún momento, alguien tendrá que asumir la responsabilidad de las decisiones que en su momento se toman. Y por cierto, cierto es que en esta Cámara nadie se opuso al cambio de trazado, evidentemente, como no puede ser de otra manera, porque ¿quién, desde un punto de vista político, se va a negar a que haya un cambio de trazado para que esa línea de metro llegue al hospital? Nadie, pero la responsabilidad de determinar si técnicamente esa situación es posible o no, es del gobierno que tiene los medios y además la obligación y la responsabilidad de verificar y determinar si técnicamente ese cambio de trazado se podía hacer o no. Y ahí se produce el fallo y ahí se produce la grieta en el sistema, porque el gobierno, la administración, que tenía que haber determinado si era factible o no, desde un punto de vista técnico, ese cambio de trazado y la viabilidad del proyecto, pues en su momento determinó que si era posible. Y luego han acontecido todos los problemas que ya se han señalado anteriormente. Por tanto, no puede usted, señor Trigueros, decir que desde aquí, desde esta asamblea, quienes entonces conformaban los diferentes grupos parlamentarios, pues no dijimos nada, claro. Es que, políticamente, ¿cómo vamos a estar en contra? Pero técnicamente es la administración y es el gobierno quien tiene que determinar si era posible o no. Y ustedes determinado, ustedes digo, la administración determinó que era posible técnicamente. Y nosotros, evidentemente, dijimos, pues entonces adelante. Y ahí está la responsabilidad de los gobiernos, del gobierno de entonces. Por finalizar, reitero, agradecimiento por las explicaciones, que esto seguro que ahora nos profundizará, y que espero que esas explicaciones, pues en el tiempo, se sigan dando en relación a los pasos que se van produciendo. Valoración positiva de la celeridad de los trabajos que se están llevando a cabo y que esperemos que se sigan llevando a cabo para resolver todos los problemas, incluir los problemas de todos los vecinos y vecinas afectados. Pero reiteramos, lo que ya ha dicho en anteriores comparecencias ante esta comisión, creemos que hay responsabilidades políticas y morales que deberían de establecerse y deberían de aclararse para, bueno, creo que también entender un poco qué es lo que ha pasado desde 2004 hasta hoy. Porque la situación de hoy es consecuencia de las actuaciones y decisiones que se tomaron anteriormente. Muchas gracias.